El Salmo 139, gracias al Señor porque Él está en medio nuestro, amén. Salmo 139, versículo 7, compartimos en esta noche y luego vamos a volver a orar. Dice en el versículo 7, cuando encuentran todos me dicen amén, y también vamos a leer en Romano capítulo 8, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este salmo que habla de la onipresencia y onisciencia de Dios. Y hermanos, es un hermoso salmo y damos la gloria al Señor. Porque verdaderamente nosotros que hemos experimentado a Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto han experimentado a Dios en su vida? ¿Cuánto lo experimentamos a diario? Sabemos, hermanos, que no hay otro refugio, que no hay lugar seguro, que no hay un lugar como estar en la presencia del Señor. Por eso dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Gloria al Señor. Si Dios, hermanos, está, abarca todo. Dice que los ojos del Señor están en todos lados. Y acá dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Ni lo alto, ni lo profundo, que es lo que vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 8. Esto decía el salmista. Y también aquí, en el versículo 8 de este salmo, dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, el Seol era el lugar o la sepultura, vendría a ser la tumba. Amén. Si en el Seol hiciera mi estrado, es aquí, allí tú estás. Ni la vida, ni la muerte. Aleluya. Ni lo alto, ni lo profundo. Gloria al nombre del Señor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Hermanos, qué tremendo, ¿sí? ¿Quién puede estar allí cuando empieza la mañana tan temprano? Es el alba, esas primeras luces de la mañana. Nuestro Dios, ¿eh? Y dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. ¿Quién sabe cuál es el extremo del mar? Ninguno. Pero aún así, el salmista dice de esta manera. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria al Señor. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay tinieblas, hermanos, que Dios no pueda deshacer, disipar. Tremendo es esto, ¿sí? Ustedes saben que una de las plagas que Dios mandó a Egipto, ¿cuál fue? Las tinieblas. Ninguno dice que podía distinguir al otro. Tinieblas, ¿sí? Hermanos. Pero la palabra del Señor dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, ¿sí? Está en nuestras vidas, ¿sí? Gloria al Señor. No hay tinieblas, no hay profundidades, no hay muerte, no hay desesperación que pueda separarnos del amor de Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Vieron que hay noches que son muy largas, pareciera, y cuando uno está pasando una lucha, una situación, una circunstancia, una prueba muy fuerte en la vida, pareciera que no se termina, que no pasa el día, que no pasan las horas. Hermanos, que parece algo, ¿vieron cuando vamos patinando en el barro? Que nosotros que vivimos acá sabemos de esa experiencia, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces pareciera así. Dice la palabra del Señor que la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay noche para el pueblo del Señor. Amén. Y ahora leemos en Romanos, capítulo 8, en el versículo 35, esta palabra de aliento y de fortaleza para nosotros, que todos la conocemos. ¿Cuántos conocen esta palabra? Que todos en esos momentos de tinieblas, en esos momentos de soledad, en esos momentos difíciles, seguramente nos acordamos. ¿Verdad, hermanos? Y si usted no se acuerda, el Espíritu de Dios que está en ustedes se la trae a la memoria. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Gloria al nombre del Señor. Como está escrito, dice la palabra del Señor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en el 37 dice así, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, lo mismo que dijo el salmista, por lo cual, estoy seguro que, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vieron que hay personas que están angustiadas por lo que va a ser del día de mañana. Muchos que están desesperados porque no le hallan la solución. Algunos están depositando la confianza en las próximas elecciones. Pero dentro de su corazón saben que no se va a solucionar nada. Hermanos, pero nosotros sabemos lo que dice aquí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza. Por eso, si el enemigo viene a querer amedrentar, a querer infundir temor, desaliento, y mirá, no sé si vas a poder, cómo vas a ser, confía en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dentro de su corazón está el Espíritu Santo. Dentro de su ser vive, habita la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por medio de la obra de Jesucristo, dice acá el apóstol Pablo, ante todas estas cosas, ¿qué cosas? La muerte, que dice acá en el versículo 35, la tribulación, angustia, persecución. Ellos eran perseguidos por causa de Jesús. O hambre, dice, o desnudez, o peligro, o espada. Saben que hay amenazas de guerra, hay lugares donde están en guerra. Hay espada allí, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos alienta a nosotros. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros estamos confiando en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Gloria a Dios. Por eso esta es una palabra de aliento y de esperanza. Y es una palabra muy profunda, porque también habla de los ángeles, de los principados y de las potestades. Y eso se refiere al reino espiritual. A las fortalezas demoníacas. A los espíritus inmundos, que antes eran ángeles. Hoy son ángeles caídos y se han convertido en demonios, que están acechando constantemente. Y el apóstol Pablo dice que aún, ni siquiera ellos, nos pueden separar del amor de Dios. ¿Amén, hermanos? Por eso, ¿qué hay que hacer? Resistir. En la fe. Estar firme. Confiados en Dios. Y si te falta confianza, decirle, Señor, llévate todo temor. Tengo miedo de esto. Me pasa esto. No sé si voy a poder. Entregale al Señor, porque Él lo va a hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Por eso, Joe. No sé si vas a creer en esta hora. Men, así se voy a tenerlo. No Pawsipload. Por eso. No hay, por eso. No hay, por eso, estoyدي. No hay, por eso. No, no hay, por eso. No hay. No, no hay. Gracias.